La Cámara de Senadores levantó la sesión ordinaria que tenía prevista para este jueves. Los parlamentarios evitaron tratar la conformación de la Comisión Bicameral para investigar a Darío Messer. Estuvieron presentes 17 senadores en los 45 titulares, por lo que el presidente de la Cámara Alta, Fernando Lugo, levantó la sesión por falta de quórum.